Profesor, pues ya en el aeropuerto de Guadalajara, ¿rumbo hacia dónde? Bien, el día se llegó, ahorita vamos a la ciudad de México, de ahí a Tapachula, Chiapas, donde hermanos de Quetzaltenango estarán listos para recibirnos, para ingresar a Guatemala, porque estaremos el día 21 en el festejo del 25 aniversario de que la doctora Ardoberta Menchucún, Premio Nobel de la Paz, recibió su premio. ¿Quién viaja con ustedes, profe? Nosotros viajamos en este momento con integrantes del Mariachi Reyes del Sur y también los directivos de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Cuxitlán. Muy bien, profe, por aquí vamos a estar dándole seguimiento a este día. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 La idea principal es que yo era eso. Entonces, muchas gracias, les agradecemos de mano a cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes es bien difícil hacernos, como cuestan y todo, pero miren, lo lindo es que creo que compartamos nuestra cultura, que compartamos nuestras encantades de pueblo, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, compadre, muchísimas gracias, de verdad les estoy muy agradecido. Gracias. 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 Buenas noches hermanos, solamente la delegación de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Pascua, agradecemos mucho la hospitalidad, el calor humano que siempre nos han brindado nuestros hermanos mayas, Quichene Quetzaltenango, y por abrir las puertas, maestro Rolando, con los hermanos mayas y principalmente las puertas de la gran líder de Guatemala, Quichene Quetzaltenango, la doctora Rigonerta Menchuk, un premio Nobel de la Paz, sin duda alguna vamos a tener el privilegio de estar en su 25 aniversario, Quichene Quetzaltenango, y creo que el grupo de Mariachi también han hecho todo un esfuerzo por estar aquí con ustedes, quiero agradecerle mucho al maestro Jesús Reyes, representante del Mariachi Reyes del Sur, al maestro Moisés Camilo, quien nos apoyó a elaborar el proyecto para que los vuelos de avión de los jóvenes, de nosotros, pudieran haber sido un hecho, y que también la Unión de Comunidades Indígenas ha ganado este proyecto, este recibimiento queremos agradecerle a nuestros compadres, que siempre colaboran con el maestro Rolando, creo que han sido un buen equipo, una unidad, un ejemplo a seguir, y creo que hoy más que nunca los pueblos indígenas del mundo, unidos en el pensamiento, en la palabra y en el corazón, no me resta más de que agradecer todas estas finas atenciones que le dan a nuestros hermanos, compañeros tuxpanenses del Mariachi Reyes del Sur. Gracias maestro. Gracias. 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 Y un fuerte aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.